...Santofagasta, tantas lunas que estarían terminando como local en el primer partido de la post-temporada. Revisamos los mejores momentos de un partido que se jugó en la cancha del Estadio Municipal de San Bernardo, al cual asistieron 1132 personas, dirigió Cristian Droguet, la golea de Magallanes sobre San Luis. El muy buen cambio de González ya pica Felipe Espinoza en nuestra figura Berto Vici. El centro de Rivera, la irrupción de Rodrigo González que había armado la maniobra. Nos vamos a los 16, Pato sale el conjunto de San Luis con Tapia, busca Araya y Espinoza lo apura, recupera Jorquiera y la definición de Vicuña en su primer tanto. Y esto me parece, Pato, que marca el trámite. La excursión de Caballero está muy cerca a Droguet, de inmediato lleva su mano al bolsillo trasero para mostrar la tarjeta roja al Guaraní. Espinoza. Hay un par de rechazos cortos, primero Díaz, luego Cabero. La llegada de Espinoza por el sector izquierdo y la irrupción de Vicuña. El segundo en su cuota personal, 3 a 0 sentenciado ya el partido en el primer tiempo. La tapia en verlecha a su corto. Y este es un gran gol, Pato. La pelota larga para Araya. Hace pasar a Vázquez. Luego se la pisa a Mancilla. Define con la trabada de Mancilla para vencer a Bernatene. Se ponía 3 a 1 el marcador. Y aquí en los 57, el penal de Carrasco. La primera acción del muchacho que recién había ingresado. Falta sobre Rivera. Y la Ribéi. Derecha baja. Cruzada. Seguía Magallanes llegando por fuera, sobre todo por el costado izquierdo. Aparece Rivera. Llega a Espinoza una vez más por el sector izquierdo como lateral brasileño. Para la irrupción de la Ribéi. Que hace la pausa justa, precisa, para picar cuando corresponde. Ya ahora en los 88. La pelea abarca primero, la gana. Después busca a Galdámez. Galdámez lo dejan en posición de remate. Podía buscar a Vicuña, pero mete el derechazo cruzado. Entregado a esa altura ya. Casi sin respuesta el meta retá mal. Muy solo. Y por si faltara algo más, Pato. Va a venir el séptimo gol. La llegada de González por la derecha. Y la irrupción de Vicuña con la pierna izquierda. Siempre pelotas paralelas a los que venían por fuera y el centro. La hizo toda la tarde el conjunto de Ronald Fuentes. Final del partido en San Bernardo. Victoria de la Academia de Chile.